Y donde la Constitución de 1823 estableció que somos peruanos todas las provincias del Perú, sin excepción. Y junto a ello también dice que la patria no puede ser apropiada por nadie, por ninguna familia, por ninguna persona individual, por ningún grupo, sino que todos formamos esa nación. Lo difícil es aprender a tener todos los mismos derechos y realmente ejercitarlos. Y muchas veces hemos, los limeños y los que estamos en el centro de la organización del país, pues a veces no tenemos en cuenta las zonas marginales, las zonas que sufren. Y muchas veces hemos hecho cosas terribles, como ha sido también la desaparición en masacres de nuestros hermanos hace un año. Por eso venimos a rezar también por ellos, porque no los podemos olvidar. Las cosas cuando son injustas tienen que saldarse por lo menos con una petición de perdón, y una petición seria, que implique un compromiso. Los últimos días hemos visto, hay una ley que han dado, extrañísima, de que se puede elotizar la Amazonía, la selva. Y todos los que trabajan ahí, ¿qué cosa es elotizar? Y toda la gente que vive ahí, que son pueblos también antiguos como nosotros, los chivivoconibos y todos ellos, los aguajunas. ¿Qué va a pasar? El Estado no puede hacer cosas contrarias a la nación peruana y a la mayoría de los peruanos. Estamos justamente para hermanar, y hermanar significa reconocer la dignidad y los derechos de todos los pueblos y sus territorios. Y ninguna ambición puede ser más fuerte que el sentido de la unidad y del bienestar de los peruanos.